8 o 10 minutos en la República Argentina. Los medios podemos tener una sensación térmica de cuál es la problemática principal de los argentinos. También podemos pensar a quién referencia a la gente con los problemas económicos, con los problemas sanitarios, con un montón de cuestiones. También qué es más representativo para los argentinos. La pelea entre el mate, el asado, el vino, ¿qué es lo que más nos representa? Bueno, todas estas cuestiones fueron abordadas en la última encuesta de opinión que hizo Innovación Política y Desarrollo, IPD Consultora, que su titular es Cristian Sol Moirago y tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Buen día, Cristian. Somos Silvio y Laureano. ¿Cómo estás? Hola, Laureano. Sí, buen día. Muy bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, arranquemos por cuál es la principal preocupación que tienen los argentinos según este estudio de opinión que hicieron. Nosotros, como vos sabrás, todos los meses estamos realizando un estudio nacional en donde indagamos a los argentinos cuál es la principal problemática que atraviesa el país. Y ya desde hace unos meses, en esta parte, el principal problema que aflora en la percepción de cada uno de los argentinos es la corrupción. Esto trae el crecimiento. Digamos, por lo general, la corrupción aflora cuando la situación es compleja, la situación económica es mala, que empieza a haber algunos indicios de mal humor, digamos, en la sociedad. Entonces, como principal problema, empieza a surgir la corrupción. Muy atrás, y a mí lo que me llamó la abstención es la inflación, digamos, ¿no? O sea, primero la corrupción, pero después, pero en la distancia considerada, entonces, venía haciendo la inflación, que hoy por hoy, nosotros vemos que todos los días, obviamente, hay repercute en las góndolas, en los precios, y obviamente en el salario de cada uno de los argentinos, el tema del aumento de precios, digamos, ¿no? Eso es lo que me llamó a mí la atención en cuanto a este segmento, a este estudio, que la corrupción está muy por encima de la inflación y muy por encima también de lo que es el coronavirus, que es lo que nosotros apuntamos como una problemática, que es eso también en el país, digamos. Y ante este análisis, el problema que atraviesa la Argentina, dicen en mayor porcentaje la corrupción. Y con respecto a esto, ¿qué es lo que más le preocupa a un argentino? Nosotros tenemos en el estudio varias preguntas con respecto a ese tipo, digamos, ¿no? La preocupación que radica en la corrupción, porque era una pregunta abierta, sí. Nosotros en la pregunta abierta tratamos que el entrevistado se explale lo más que pueda, y simplemente logramos cuantificar todas esas palabras. En la cuantificación nos arroja como resultado que la corrupción es la palabra que tiene mayor mención. Más recurrente, sí, sí. Sí, exactamente. Nosotros nos hicimos una pregunta cerrada diciendo qué es lo que le preocupa o cuál es el problema. Si no, simplemente esperamos que el Estado se explale y después cuantificamos cada una de las palabras, y por eso las palabras más recurrentes tendrán siendo la corrupción, seguido por la inflación, el coronavirus, la economía, y con un 4% aproximadamente del gobierno. Cuando le preguntan sobre la gestión de la economía, ¿qué dice la gente? Sí, nosotros tenemos esa pregunta también todos los meses. Tratamos de indagar cuál es la percepción que tienen los argentinos en cuánto tiempo la economía se va a recuperar. Uno, una situación personal puede decir que mi economía personal se puede recuperar en dos meses, en tres meses, pero lo que nosotros intentamos es indagar en términos generales cuál es la percepción del argentino con respecto a toda la economía del país. En ese caso, hay un saldo muy negativo, ya que la gran mayoría de los argentinos piensan que se van a necesitar muchísimos años para la recuperación total de la situación actual. Casi 8 de 10 argentinos piensan que se van a necesitar varios años para reactivar la economía. Es un montón, digamos. O sea, casi la totalidad de los argentinos piensan que la recuperación económica no va a venir acá tres meses o el año próximo, que se va a necesitar mucho más tiempo para que nosotros estemos en un estadio mucho mejor al actual. ¿Y le ponen nombre y apellido a quien es el responsable de que estemos en esta situación que consideran, no sé, mala, muy mala, mayormente? Sí, nosotros hicimos una re-pregunta a esta situación económica del país, solamente a las personas que respondieron que la situación económica es mala, muy mala. ¿Sí? Que eso es la mayoría. Nosotros, a esas personas que respondieron de manera negativa, tratamos de indagar, a ver, para esas personas, ¿quién es responsable de esta situación? ¿Sí? Si es la gestión de Alberto Fernández, si es la gestión de Mauricio Macri, si es la gestión de los dos, 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 de la anterior, o si es por la pandemia del coronavirus. ¿Sí? en ese caso la mayoría de los argentinos opinan que la responsabilidad de esta mala situación económica en primera instancia de Alberto Fernández seguido por Mauricio Macri en tercera instancia con la gestión de ambos y otra cosa que me daba la atención que está muy alejado en términos conceptuales la percepción de la gente que la situación económica es por el coronavirus solamente el 6% de los argentinos opinan de que la situación económica mala es por la pandemia acuérdate la Uriano que en un principio del año pasado todos los males se embostaban en esta situación sanitaria exactamente a medida que va pasando el tiempo que fue pasando el tiempo, eso se fue erosionando y la responsabilidad de cualquier tipo de mala gestión o de gestión económica negativa se empieza a recaer o regaló tanto en el presidente actual como en el presidente Mauricio Macri ¿Cómo ha sido la evolución de la imagen de gestión del gobierno nacional? Nosotros ya hace un año venimos viviendo todos los meses tratamos que en un punto de inflexión en junio del año pasado ya lo habíamos medido en marzo y abril del año pasado donde Alberto Fernández navegaba nosotros lo teníamos en 76 puntos de imagen positiva pero hay un punto de inflexión en junio donde empieza a descender la imagen positiva y en julio la imagen positiva de Alberto Fernández es inferior a la imagen negativa digamos la imagen negativa empieza a ser superior a la positiva ¿Qué quiere decir esto? sería de que cada en ese momento de cada dos argentinos uno ya no opinaba bien de la gestión de Alberto Fernández ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 51% opinaba de manera negativa y solamente el 45% de manera positiva eso se mantuvo constante con un incremento de imagen negativa que va auxiliando entre 57 y 60 puntos digamos ¿no? hoy nosotros los tenemos en mayo de 2021 a la gestión del gobierno nacional en 59 puntos negativos y 37 puntos positivos digamos eso se mantiene que se está manteniendo constante digamos ¿no? no hay lo que nosotros no estamos viendo es mucha variación en cuanto a este tipo de análisis de imagen ¿no? ¿Quiénes son a ver si hay que hacer un top 3 ¿Quiénes son los dirigentes de oficialismo oposición con peor imagen de acuerdo a este estudio? Peor imagen nosotros ahí vamos a Gártimo Kirchner Axel Kiclov y Cristina Kirchner son los 3 dirigentes con peor imagen hoy en la Argentina dentro de la oposición el dirigente con peor imagen es Mauricio Macri estamos hablando de todas las personas que son entre 77 y 57 puntos de imagen negativa es mucho es mucho es mucho lo que pasa es que también estas 4 personas que yo nombré son las 4 personas más radicalizadas ¿no? los que están al extremo Cristina Kirchner con Max y el otro extremo Mauricio Macri digamos ¿no? me da más todavía la atención de Patricia Bur que está en un extremo pero todavía goza de imagen positiva alta y en cambio hay otros dirigentes o funcionarios que son mucho más moderados como Horacio Rodríguez Carreta que es un dirigente que se mantiene constante en cuestión de imagen con una imagen positiva que ocita entre 55 y 60 puntos en todo el país Se está hablando ya de los candidatos a presidente para el próximo 2023 ¿qué opina la gente? ¿cuáles serían los candidatos? Mirá lo que nosotros nos permitimos hacer es dibujar escenarios futuros falta muchísimo para el 2023 pero de todas formas empezamos a preguntar a las personas ¿quién cree que va a ser candidato a presidente por cada uno de los espacios mayoritarios? le preguntamos por el frente de todo ¿quién piensa que va a ser el candidato a presidente en el 2023? a mí me llamó poderosamente la atención el que rankea primero termina siendo Máximo Kirchner hay una percepción generalizada entre los argentinos que el candidato a presidente va a terminar siendo Máximo Kirchner ¿qué va a suceder eso? no lo sé vos fíjate que en el 2019 todas las fichas o respuestas estaban para como candidato a Cristina Kirchner pero al final que el candidato termina siendo Alberto eso no lo sabemos pero existe una percepción de los argentinos que está todo encaminado para que el candidato a presidente en el 2023 por el frente de todos termine siendo Máximo Kirchner con un 27% en segundo le va a aparecer a Eduardo Fernández con un 20% y en tercer lugar Cristina Kirchner con el 8% o sea muy poca gente cree que Cristina Kirchner puede volver a ser presidente se nota malestar ¿no? de la gente en la respuesta que nos vas dando respecto de la imagen respecto de la gestión de la economía bronca sí en lo general cuando uno pregunta cuestiones electorales afloran también todos los sentimientos y si hay un estadio bueno afloran sentimientos buenos y si hay un estadio malo obviamente aflora esos sentimientos de bronca de impotencia de ira y eso también se refleja en cada una de las respuestas y cuando le preguntaste por las vacunas por este plan de vacunación donde bueno la Argentina viene atravesando un momento difícil ¿no? para conseguir vacunas y vacunar a la gente ¿qué dice la gente al respecto? mira nosotros me digo el año pasado hicimos una pregunta y lo que nosotros notamos es hay una mejora leve mejora con respecto a la evaluación del plan de vacunación en la Argentina estamos hablando de seis puntos digamos es poco pero no siguió cayendo esa percepción negativa del plan de vacunación y de todas formas es ristísimo que de cada diez argentinos seis piensen que el plan de vacunación es malo es malo el treinta y yo nosotros vemos que el treinta y yo por ciento piensa que el plan de vacunación es bueno muy bueno ¿hay una mejora? sí de todas formas el índice generativo con respecto a la evaluación del plan de vacunación ahora ya sigue siendo muy alto nosotros entendemos que se está vacunando todos los días digamos es lo que vemos en la comunicación de cada uno de los gobiernos tanto nacional como provincial que se está vacunando todos los días pero todavía es una percepción negativa de este plan con respecto a las medidas de restricciones que toma el gobierno ¿tienen datos? si están de acuerdo estamos evaluando y midiendo varias provincias que hacemos la misma pregunta con respecto a las medidas nacionales después cada una de las provincias tiene su particularidad y sus medidas que están abordando es más la provincia de la pampa está tomando medidas el día de hoy el corriente está tomando medidas de hoy para corriente capital con restricciones pero nosotros que hicimos en términos generales las 5 medidas más importantes que ha tomado el gobierno nacional la restricción de circulación entre 26 horas la suspensión de piezas presenciales que esto era como el punto ágil de las medidas ¿no? si los chicos van o no van a la escuela en esa medida nosotros vemos también que la opinión está agripada digamos o sea hay un 40% que está de acuerdo con la medida y hay un 58% que está de acuerdo yo digo que para este tipo de medidas uno tiene que tener un nivel de consenso más que importante digamos para llevar adelante y que se cumpla la medida con estos niveles ya casi en paridad entre positivo y negativo es muy difícil que el gobierno mejore en su imagen es muy difícil que la medida también quiera efectiva digamos por eso yo te digo todo este tipo de medidas que se toman en el estadio de crisis tiene que procurar conseguir el mayor grado de consenso posible ¿no? porque si yo me levanto un día y gobierno tomo esta medida por más que el resto se encontre yo capaz tengo que convencer al resto a que la medida sea buena me parece que hay una disputa entre oficialismo y oposición en cada uno de estos temas y en cada uno de estas medidas y se refleja también en el resultado que tienen los argentinos con la opinión si está de acuerdo o no es de acuerdo con cada una de ellas la última y para romper ya la cuestión económica política inflación ¿qué es lo que más nos representa a los argentinos? el asado el mate el dulce de leche ¿qué sentimos los argentinos que es nuestro símbolo? lo restaron bastante lo restaron bastante como una pregunta y las emisiones más retranas ¿ah sí? ¿porque el mate no salió o qué? claro todos que querían esperaban que el mate yo también particularmente y si no tuviese que contestar esa pregunta elegiría el mate nosotros preguntamos ¿qué es lo más representativo que tiene la Argentina? no estamos diciendo si uno consume no consume si uno come asado toma mate sino la Argentina queda más representativo de estas cosas y nombramos a cinco cinco productos quedan el asado el mate la empanada lo creo es el lecho ¿sí? como es antesala lo que va a ser la semana de mayo en su mayoría el 45% casi 46% dijo que el asado es lo más representativo que tiene que tiene la Argentina seguido por el mate con el 31% el lecho el 12% y después viene mucho más acá la empanada y el loco nosotros después hay un juego de pensamiento con respecto a las edades depende la edad que elige cada uno y en ese sentido también nos damos sorpresa porque si bien el asado requiere el primer lugar en todos los segmentos hay un segmento de edad hay una francia etaria que es de 26 a 35 años que en su mayoría es elige el mate no todo está perdido en su mayoría van 50% elige el mate y solamente el 39% elegiría al asado como lo más representativo del argentino es simplemente un juego para ver cuál es la visión que tiene el argentino con respecto a algunos productos vos verás en laureano que nosotros también hicimos otro tipo de preguntas yo también que quito también para descontracturar lo que es el cuestionario rígido y ludo político tratamos de indagar otro tipo de cosas también para que nosotros podamos observar cuáles son las actitudes y las elecciones que tienen los argentinos me quedé pensando que haya salido el asado con el 46% en un momento donde tenemos este conflicto con la carne casi una predicción de lo que se venía exactamente el asado es el estudio obviamente antes de las medidas tomadas por el gobierno nacional pero tanto el asado como el mate tiene el arraigo cultural muy fuerte en el país el asado es sinónimo de reunión de amistad de familia de domingo al igual que el mate ¿sí? entonces que haya energía de gasado que haya energía de mate bienvenido sea porque son los dos productos más representativos que tiene nuestro país y a veces nos damos cuenta que estamos casi en el 80% de la elección el derecho me lo prendió con el 12% debo decirte a pesar de los vuelos lo patentan como propio pero es otro producto también muy representativo de los argentinos ya que provincia donde de balas en cada una de las mesas de los desayunos existe también ese producto así es así es Cristian te mandamos un abrazo grande gracias por todo este tiempo la verdad no sirve un gusto de charlar con usted un fuerte abrazo hasta pronto Cristian Sol Moirago es el director de innovación política y desarrollo esta consultora que ha medido a nivel nacional varios temas repasemos rápidamente en lo que respecta a los resultados bueno en primer lugar la preocupación central que tienen los argentinos hoy es la corrupción de acuerdo a los resultados de esta encuesta 37,8% la inflación 10% coronavirus 10% economía 7% y el gobierno la gestión del gobierno 3% ¿no? ahora cuando le preguntan este ¿cómo califica la situación económica actual? que más allá de que la corrupción sea el eje le preguntan ¿no? este ¿cuál es la situación económica actual? 87% dice mala o muy mala y un dato cuando hablamos acerca de cuánto tiempo pasará para que se reactive la economía dice se van a necesitar varios años gestión de Alberto Fernández un 58,9% la evalúa mal para atrás negativa mala o muy mala y un 37,2% dice que es buena o muy buena la gestión de Fernández los políticos con peor imagen Máximo Kirchner 67% imagen negativa Axel Kicillof 65% imagen negativa Cristina Kirchner 66% imagen negativa en la oposición el peor puntuado es Mauricio Macri 57,9% de imagen negativa sin embargo cuando le dicen ¿y quién va a ser candidato a presidente en 2023? le responden Máximo Kirchner 27% en el oficialismo y en la oposición Horacio Rodríguez Larreta 40% el que dicen está mejor perfilado exacto bueno después entre otras cuestiones así antes de las noticias con Lodi lo que plantean en este caso los argentinos como más representativo el asadito 46% el mate 31% y el dulce de leche 12% sienten los argentinos que es el símbolo que más nos representa ante los demás ¿querés estudiar carreras con amplia salida laboral? el IPESMI te ofrece educación personalizada y adaptada a las nuevas necesidades del mundo y la región encontranos en Posadas Jardín América Oberá y El Dorado conoce nuestra oferta académica ingresando a ipesmi.edu.ar o escribinos al whatsapp 3764-10232 elegí el IPESMI más de 30 años de experiencia en educación superior seguí la fila de tu trámite desde tu cell desde donde quieras no pierdas tiempo haciendo largas filas ni te expongas a aglomeraciones de gente descargate OneLine elegí el trámite y solo vení a la Muni cuando sea tu turno fácil rápido y seguro la pandemia no terminó seguí cuidándote 8 de la mañana 30 minutos Es hora de noticias en la 89.3 Manifestación y paro de actividades de trabajadores del mercado central alrededor de 30 trabajadores del mercado central de Posadas afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado comenzaron una manifestación con paro de actividades an la Reporting zero